Hoy estoy pa' love, pero en la juca, no quiero pupi Ando en ruta, kikiando con la cookie Llego y to' el mundo looking, pero tú eres el que espero Cuando te veo a mi mismo te voy a echar duki Son heavy duty, ponte ready pa' que me rompe este booty Esta es la trucha que te pone chuki Moviéndotelo soy la cocorota, yo soy la liga y tú la tienes rota No soy escorte y te guardo la corta, la bola está en tu cancha papi Véndame tablita como Don Can, la cocorota Yo soy la liga y tú la tienes rota, no soy escorte y te guardo la corta La bola está en tu cancha papi, véndame tablita como Don Can Esta cola no es coca y te envicio como un pase Quiero hacer lo que tú haces, si te preguntan qué haces Menos oraciones, más frases, no tengo papel y hoy quiero otra pase Yo tu tiguerita, tu miganterino, pa' que sigan mis curvas, te andas derechito Hasta que no la deposite, yo no me retiro Tú sabes que si hay que sacarla, no me intimido Yo tu tiguerita, tu miganterino, pa' que sigan mis curvas, te andas derechito Hasta que no la deposite, yo no me retiro Tú sabes que si hay que sacarla, no me intimido Quedándotelo soy la cocorota, yo soy la liga y tú la tienes rota No soy escorte y te guardo la corta La bola está en tu cancha papi, véndame tablita como Don Can La cocorota, yo soy la liga y tú la tienes rota No soy escorte y te guardo la corta La bola está en tu cancha papi, véndame tablita como Don Can No estoy en coro, estoy pa' que tú me cantes La, 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 como dice Maite No eres doctor, pero me tienes de paciente Esperando pa' comerte, ven pa' matar la hambre Yo sé que ahora mismo no puede Casi no hablamos, nos escuchan las paredes Nos vemos, aunque los veo, nos velen Siempre me toco mirando tus redes Con tus tropas, todos los días nos lo jueves Hoy estoy pa' love, pero en la juca no quiero pupi Ando en ruta, quiqueando con la cookie Llegó y todo el mundo looking, pero tú eres el que espero Cuando te veo a mí mismo te voy a echar duki Son heavy duty Ponte ready pa' que me rompe este booty Esta es la trucha que te pone chuki Moviéndotelo soy la cocorota Yo soy la liga y tú la tienes rota No soy escorte y te guardo la corta La bola está en tu cancha papi, véndame tablita como Don Can La cocorota Yo soy la liga y tú la tienes rota No soy escorte y te guardo la corta La bola está en tu cancha papi, véndame tablita como Don Can No soy escorte y te guardo la corta La bola está en tu cancha papi, véndame tablita como Don Can